hola muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde en este caso vamos a ver cómo poder hacer con un dispositivo móvil tanto con ios como con android a partir de una galería de imágenes hacer vídeos de nuestras actividades de clase bien en este caso de los de las muchas aplicaciones que hay para poder hacer vídeos a partir de una galería de imágenes vamos a ver en este caso la aplicación viva vídeo vale pues vamos allá bien pues pasemos a ver la aplicación lo vamos a ver con un caso muy sencillito una serie de imágenes que utilizamos en uno de los vídeos en el centro en nuestro proyecto de tv edu la televisión educativa del ies castelar y vamos allá pues fijaros vamos a iniciar la aplicación viva vídeo y en este caso como todas estas aplicaciones es tiene una parte totalmente gratuita y otra de pago es decir con la parte gratuita tenemos suficiente como para hacer vídeos con una calidad aceptable de acuerdo si ya queremos calidad superior o tener más más prestaciones como más efectos más transiciones más stickers vale y algunas de algunas nuevas digamos peculiaridades pues ya tenemos que andar es haciendo la suscripción pero bueno con la parte gratuita tenemos más que de sobra pues bien fijaros vamos a hacer un una pulsación en nuevo proyecto bien como veis ya tengo elegida las imágenes que yo quiero en este caso que son diferentes fotos de una actividad de del centro vale ya tenemos las imágenes seleccionadas pulsamos ok bien ya las tenemos aquí si tuviéramos diferentes tanto fotos como vídeos podríamos decirle pulsando simplemente aquí vídeos o fotos vale en este caso vamos a fotos y ahora lo que establecemos es las fotografías que queremos agregar en nuestro en nuestro vídeo entonces fijaros lo interesante podemos ir pulsando el orden en el que queremos que aparezcan por ejemplo si queremos primero que aparezcan todos esta vale pues a la primera la segunda está la tercera está la cuarta la quinta la sexta la séptima decir que podemos establecer el orden conforme vamos eligiendo las fotos que queremos en el vídeo bien le damos antes de dar la siguiente también podemos ver cómo aquí en la parte de a ver que se vea bien aquí en la parte de abajo vale podemos nosotros cambiar el orden por ejemplo si esta que tenemos aquí la queremos poner un poquito un poquito más adelante pues pulso y arrastro vale y cambio el orden lo veis si quisiera eliminar una de ellas porque por ejemplo vemos que alguna puede estar duplicada como son estas dos que están aquí vale pues puedo hacer una pulsación y la elimina vale cuando ya tengamos claro la fotografía siguiente pulsamos en siguiente y ya tenemos en nuestra línea de tiempo tenemos la la las diferentes fotografías agregadas una detrás de otra y con unos efectos vale predeterminados bien que lo primero que vamos a hacer en este caso agregar la entrada y la salida de nuestro proyecto de televisión como lo hacemos muy fácil le damos a este signo más y en este caso me voy a vídeo aquí ya lo que tengo que hacer previamente es haber traído desde el google drive que tenemos en el proyecto vale en el google drive traer el vídeo a nuestro dispositivo móvil simplemente acceder al google drive que tenemos compartido en el proyecto vale y en este caso son este vídeo vale esto que vemos aquí en negro entonces lo seleccionó vale y ese es el vídeo que tiene la entrada típica y salida que vamos a utilizar en nuestro proyecto que es un vídeo de cinco segundos vale siguiente y ya lo tenemos ahí qué pasa que si como podéis comprobar está primero la foto y luego el vídeo vale entonces lo que vamos a hacer muy simple pulsamos y arrastramos y lo colocamos delante vale ya está seguimos ya lo hemos colocado el vídeo en la parte en la parte de delante fijaros le voy a dar play vale para reproducir y ahora están las fotos me voy a ir al final vale y ahí le doy al signo más el vídeo vale siguiente y ya lo tenemos ahí al final fijaros tenemos una de las últimas fotografías que tenemos de la actividad y el play termina y luego sale el vídeo final vale bien siguiente paso el siguiente paso es agregar un una una música de fondo bien como lo vamos a hacer muy fácil para ello tenemos aquí la opción aquí lo estamos viendo música vale le damos a música y pulsamos la opción añadir música bien podemos coger entre diferentes tipos de música vamos a coger pop bien si queremos utilizar alguna en concreto simplemente la descargamos y luego la utilizamos por ejemplo esta al darle a la opción de descargar no aparecerá un botoncito de usar no podremos elegir todas las músicas hay algunas que son solamente para las opciones de las opciones de pago vale entonces en este caso una vez que descarguemos la canción pondrá un botoncito usar le damos a usar vale y fijaros ahí la tenemos en este caso lo único que pasa es que la música si le damos el play la música empieza al igual que la introducción entonces lo que tendremos que hacer será digamos que la música empiece justo cuando empieza en la fotografía es decir aquí está la entrada nuestra del proyecto y aquí está ya la primera fotografía entonces lo que tenemos que hacer es simplemente pulsamos y movemos pulsamos y movemos pulsamos y movemos hasta que lo dejáramos notaréis como da un pequeño una pequeña vibración el móvil cuando estemos justamente en el inicio del otro lo veis en el inicio de la fotografía entonces es cuando debemos de soltar bien pues ya tenemos la música colocada en su sitio evidentemente también tendremos que hacer una cosa y es que seguramente la canción es muy larga vale ahí justamente vale aquí está ahí justamente es donde nos interesa que termine la música y entonces que hacemos pues vamos a utilizar la opción de dividir que tenemos aquí vale aquí abajo la opción de dividir le damos a dividir pulsamos y en este caso divide la canción entonces como ha quedado la parte de la derecha que es la que me interesa borrar estando seleccionado le damos a la opción de borrar bien estupendo vale entonces ya tenemos la música ahora lo que queda muy feo es que tengamos una música que tiene de entrada y de salida vale entra directamente entonces queda muy feo entonces lo que lo que se suele hacer que es hacer una un efecto de de ir subiendo poco a poco el volumen Y luego al final puede ir atenuándolo poquito a poco. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues fijaros, muy fácil. Se selecciona la música con una pulsación y ahora buscamos una opción que es Atenuar. Le damos Atenuar y le decimos que haga esa subida progresiva del volumen, tanto a la entrada como Atenuar poquito a poquito al final. Lo hace durante dos segundos de forma predeterminada. Pulsamos por aquí fuera y ya tenemos ese efecto. Si nosotros escuchamos lo que llevamos, ahí sube poco a poco el volumen y luego cuando termine va bajando poquito a poco. Si nos vamos a la parte del final, lo que tendríamos es un efecto todo lo contrario. Tendríamos el sonido y poco a poco iría desapareciendo. Bien. Más cositas que podrían quedar antes ya de exportar. Es decir, ahora mismo ya lo podríamos exportar el vídeo y quedaría estupendo. Pero bueno, vamos a hacer otros pequeños detallitos, ¿vale? Que son muy sencillos y muy rápidos. Fijaros. Imaginaros que cuando estamos visualizando durante los 5 segundos esta imagen, queremos agregar un efecto, ¿vale? Por ejemplo, o a esta otra del principio, ¿vale? Donde están todos sentados. Pues fijaros, simplemente lo que tenemos que hacer es, nos vamos a la flechita de la izquierda, buscamos efecto, ¿vale? Y fijaros, hay montones de efectos. Entonces, simplemente lo que tenemos que buscar es uno que nos guste. Veréis. Voy a enseñaros uno que es por aquí. Como está relacionado con Halloween, pues fijaros qué chulo puede quedar agregar cualquiera de estos en una actividad ahora mismo de Halloween como la que ha habido. Entonces, seleccionamos por ejemplo esta, ¿vale? Listo. Y fijaros qué chulo. ¿Vale? Bien. Podemos desplazar el tamaño del efecto, lo que nosotros deseemos. Podemos hacer una pulsación, ¿vale? Y moverlo a nuestro gusto. O con estas dos opciones que tenemos aquí. Es decir, con la... Fijaros, voy a colocar aquí el efecto. Voy a moverlo. Pulso y lo muevo. Digamos que con esta primera lo que hago es que llevo el efecto justo al inicio de la fotografía. Veréis. Pulso. ¿Lo veis? Lo he ajustado al inicio de la fotografía, donde empieza. ¿Vale? Si yo, por lo que sea, me interesa, voy desplazando y digo no. Justamente ahí donde está la línea, ¿vale? La línea de tiempo. Digo, ahí donde quiero que empiece el efecto. Entonces, lo que hacemos es pulsar esta segunda opción. ¿Vale? Le doy. ¿Lo veis? Y se ha ajustado automáticamente el inicio del efecto a ese lugar. ¿Vale? Es muy interesante jugar con estos dos botoncitos. ¿Vale? Bien. Visto esto, solo nos quedaría hacer otro efecto, pues para hacer una cortinilla típica de entrada y de salida. ¿Vale? Entonces, fijaros. Voy a seleccionar esta fotografía y voy a hacer que, digamos que haga una apertura típica de cine. ¿Vale? Y cuando, en este caso, termine el vídeo, digamos salga la cortina de cierre. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues fijaros. Seleccionamos. Nos venimos otra vez. A ver dónde está. A efecto. Y en este caso me voy a ir a uno que es de los muchos que hay. ¿Vale? Es film. Y aquí tenemos uno que es, por ejemplo, para la apertura. Este que está aquí. ¿Vale? Viene al pelo. Lo seleccionamos. ¿Veis? El efecto. Podemos ir viendo los efectos según vayamos eligiendo. ¿Veis? Ese sería para la salida. Y este sería para la entrada. ¿Vale? Lo elegimos. Listo. Y ahora ya nos queda solamente hacer ese mismo, pero el otro. Al de salida. ¿Vale? Entonces, lo cogemos. Si fuera este, el de salida. Lo mismo. Nos vamos a efecto. Buscamos el apartado de film. Y cogeríamos el de cierre. ¿Lo veis? Vale. Listo. Y, básicamente, si podríamos ajustar un poquito el tamaño, por ejemplo, que a lo mejor desde el principio. ¿Vale? Ahí. Vamos a ver qué tal. Mejor. ¿De acuerdo? Bien. Pues con esto ya que es lo que nos quedaría. Pues exportar. Le damos a guardar. Y al darle a guardar, evidentemente, como tenemos una versión gratuita, lo más que podemos hacerlo es en resolución, digamos, de 720. Más que suficiente para la gran mayoría de actividades que tenemos. Entonces, simplemente le damos alta. ¿Vale? Lo procesa. Y lo que nos va a hacer es guardarlo dentro del teléfono. Y ahora ya, pues a partir de ahí, lo compartimos en las redes sociales, lo subimos a YouTube, etc. Pues bien, pues con esto hemos visto de una manera muy sencilla una aplicación que se llama Viva Video. Que nos sirve para, a partir de una galería de imágenes, de las actividades típicas de un centro educativo, podamos generar vídeos de una manera rápida y profesional. ¿Vale? Venga, pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!